Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Minecraft, cómo construir una buena casa y bueno, ya como os dije, voy a traer más a menudo la serie, porque ya sé que os gusta A ver, lo primero, voy a poner el tiempo y todo, a ver cómo era Time... no, time set... todo junto, ¿no? Set 0, ¿puede ser? ¡Ah! No, estoy parado Time set 0, vale, eso es lo primero Y ahora, we...ader...clear... vale, para dejar todo finiquitado Vale, bueno, a lo que vamos, os acordáis que hicimos esto, ¿no? El anterior día, iba a conectarlo con la piscina de abajo Así que hoy vamos a rellenarlo ya, por fin A ver, ostras, ostras, ostras Ahora que me estoy fijando Claro, esto no tenía en cuenta por no haber hecho la piscina, tío Qué cagada me he pegado Ah, bueno, no, 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 no me he pegado cagada Esta piscina la dejamos para este lado, ahí vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Porque la piscina tampoco es igual Vale, 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 vale Es que claro, aquí tenemos el pasadizo subterráneo Tendremos que modificar todo Vale, 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 vale Eh... Bien, vamos a hacer una cosa Lo primero, lo siento porque no he cogido a nadie en el cartel No he visto nombres Aunque... Luego si me perdonáis un momentito Bueno, no, ahora mismo Pego un pequeño corte y vamos a... Voy a ver la persona que ha comentado un poquito en mi vídeo Bueno, una de las personas, ya sabéis que es... Hay muchas personas que comentáis en mi vídeo Bueno, ahora está parado porque estoy entrando a YouTube Estoy entrando en mi último capítulo Y aquí en directo, en riguroso directo Voy a escoger a uno, vale Aquí Vale Voy a escoger a Fran Torres Porque, bueno, me ha hablado y me ha aconsejado Bueno, no, me ha aconsejado Ha dado una opinión sobre... Sobre este sitio, ¿vale? Entonces vamos a poner a Fran Torres primero Antes de nada A ver Vamos a entrar, vamos a entrar Bien, 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 bien Vale Joder, Fran Torres Te había puesto antes Bueno Bueno Bueno, a ver Vamos a dejarlo así Porque es que, joder Me ha pillado un poco de desprevenido Fran Torres Vale Es que sabía que había comentado algo de esto Quería seguir con esto Entonces, bueno Le iba a elegir a él Pero me ha pillado un poco de desprevenido Bueno, ya como estabas ahí Bueno, te he mencionado otra vez en el vídeo Vale Ya sabéis Si comentáis vosotros Si comentáis algo que estoy haciendo yo ahora Una buena idea Yo os pongo sin problemas ¿Vale? Mira, para diferenciar un poco Porque me había dicho Pon cristal Pero para que no sea todo cristal Vamos a hacer una cosita Que yo creo que va a quedar bien Ya sabéis Si pensáis que no va a quedar bien O lo que sea Solo tenéis que comentar Nada más Cristal Voy a coger el finito Y vamos a ver la diferencia A ver cómo queda Porque puede quedar curiosa la diferencia ¿Eh? No queda mal, eh La verdad Me gusta como... Joder Ahí Me gusta como queda Queda un poco diferente No queda igual Pero tampoco queda todo cristal O sea, queda todo cristal Pero ya me entendéis A ver Vale, perfecto Eh, me gusta Es que hace... No sé, hace la forma No sé, bueno Vosotros me diréis Yo estoy aquí más o menos haciendo ¿Vale? A ver Vamos a rellenar esto Y luego vamos a hacer La bajada del agua Bien Yo tengo pensado Aunque me haya dicho Frank Torres Que lo haga por... Por un tobogán Yo tengo pensado hacer Algo más sencillo Que ahora os voy a decir Lo que es A ver, quitamos esto Quitamos absolutamente todo Como siempre digo Monto luego para desmontar A ver Así Bien Yo creo que quedaba mejor Es verdad que No quedaban muy bien las vallas No me... No me gustaba del todo La verdad Otra cuestión Que también me habéis vuelto a decir Espera Uh, quieto Quieto, quieto No, quieto No te muevas Ah Ahí, quieto Me habéis vuelto a decir En los vídeos Que no voy a poner La casa a descargar Hasta terminarla Si no me gusta hacer una cosa Es Eh... Subir algo Sin terminar Porque queda feísimo Uy Queda feísimo Y hasta terminarlo No voy a subir O sea Ya lo siento Ya sé que Muchos tendréis ganas Ya sabéis que podéis imitar Tranquilamente a la casa Tiene un curro de copón Ya sabéis Pero bueno No sé No quiero hacerlo así Prefiero que tengáis Todo hecho A ver Seguimos con esto Tranquilamente Porque estos cristales Son un poco chunguillos De poner Así Vale Lo ponemos arriba también Así Y por último aquí Por ahora Esa parte que está Del caballito Vamos a dejarla Ya haremos ahí algo ¿Vale? Aunque esto tenemos que aumentar De alguna manera No sé cómo Pero de alguna manera Tenemos que aumentar Estoy pensando en No sé No estoy pensando en nada No voy a empezar con nada Porque ya me conozco A ver Así Así Y así Vale Yo creo que queda Bastante mejor así No sé de qué os parece A ver Vamos a abrir esto ¡Ah! Me he quedado atascado Ahí No queda mal No queda mal Una casa de cristal Chaval Espera Aquí queda algo Irregular Cinco Cinco ¿Por qué ¿Por qué me queda irregular? Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres No lo sé No lo sé Si está bien No lo sé Bueno La cosa es que Esto Igual lo hago desde fuera ¿Qué os parece? Mira Fijaros Quito esto Paso desde aquí Si puedo Que no voy a poder Cabo la leche No voy a poder pasar de aquí Quieto caballo Ahí Tú ni te muevas Vamos a intentar Ostras Es que se va a suicidar el caballo Si no A ver Vamos a quitar Uno a uno Si no se me va a suicidar el caballo ¡Ay! Coño Lo siento Lo siento Joder Qué susto me ha pegado Coño Es que estás en medio Y Hostia Qué susto me ha pegado Lo siento caballito Para recuperar vida ¿Sabéis cómo es? No sé Ponerme en los comentarios El primero que me ponga en los comentarios Y Pues ya sabéis Le pondré en el siguiente cartel Que no sea Frank Torres Vale Bueno Tú también puedes poner Entonces pondré al segundo Que me ponga Vale Así Me alegra mucho Que bueno Gente como él Que participe A un stand De los carteles O sea Me gusta No Ahí no Así Así Y así Vale Bien Tenemos ahí No puedo pasar de aquí ¿No? No O creo que no Lo siento Pepe Tío ¿Cómo te veo la vida? ¿Estás bien? Te voy a dar una manzanita A ver Eh Aquí Alimentos Venga Vamos a ser buenos Eh No ¿Cómo te doy manzanas? No Así no es Así No Así le voy a pegar No, no, no Espera ¿Cómo le doy la manzana? No sé cómo darte la manzana Es que me da pena tío La leche que le he pegado A ver Ah Aquí tenemos otro Vale Vamos a quitar esto Tranquilo Te voy a hacer aquí Algo que te va a gustar Pepe A ver Vamos a hacerle una cuadra Bonita Esto podemos agrandarlo un poco Eh Un poco más tarde Vamos a hacerle una Una bonita Por ejemplo A ver Espera Tú no te muevas Vamos a coger esto Eh No No Fuera Fuera Para atrás Para atrás Pero Seas cabrón A ver Vete para atrás Coño Se intenta escapar Eh Que me he quedado atrapado Quita Ah Capullo Se quiere escapar tío Tranquilo Joder Que no me deja Ahí Vale Tenemos ahora esto Eh A ver No se que esta pasando aquí Joder Que es esto El móvil Ah si es el móvil La primera vez que me hace interferencia De los cascos Vaya pasada A ver Vamos a hacer una cuadra Bonita Bonita Luego ya haremos Más grande Vale La cuadra Pero bueno Por ahora Eh Si Por que no Así está bien Y aquí vamos a hacer A ver Como es esto Cuadro No cuadro no Como es cartel Cartel Cogemos el cartel Casa de Pepe Tatán Ahí tenemos la casa de Pepe Ni tocarle a Pepe Eh A que si Pepe Si puedo pasar por aquí Espera Lo voy a hacer en la esquina aquí Igual Eh No Igual así mejor O sigo pasando Es que sigo pasando Tío Vaya A ver Con la playa O vamos a dejar el aire libre ¿No? Espera Si hacemos así Eh Si por que no Ya haremos ya Tranquilos A ver Bien Ahora por ejemplo Ahí tenemos la casa de Pepe Aquí A ver Voy a romper esto un momento Para salir Ya tenemos la casa de Pepe Fijaros Fijaros Va a quedar bonito esto Y mira Fijaros Si de aquí podemos conectar De alguna manera con esto Podemos hacer algo aquí Joder Ya se nos Ya se me está yendo la olla Espera Time Set Zero Bien Ya se me está yendo la olla A ver Si vengo por aquí Joder Es que voy a agrandar Fijaros la casa como va a ser A ver Importante Vamos Eh A ver A ver A ver A ver Lo que vamos a hacer aquí Vamos a poner un TNT aquí Que se pueda activar desde dentro Con lo que si vienen enemigos de aquí Y no hay otra manera De De sobrevivir Vamos a decir No Pues vamos a romper el puente Activamos el TNT Y ahí Fuera O sea nos quedamos ahí Tendremos suministros Tendremos todo Y podremos bajar abajo A la piscina Desde Un pequeño Túnel que voy a hacer A ver El túnel va a ser el siguiente Vamos a ver Quiero por ejemplo Bajar Mira fijaros Los ratos Que estoy callado Es porque estoy pensando Y no por otra cosa A ver Por ejemplo Quitamos esto ¿Vale? Vamos a plantar un árbol aquí Y diréis ¿Qué hostia va a plantar un árbol aquí? Bueno lo siento por la palabrota A ver Vamos a hacer una cosa Por ejemplo Cogemos Esta esquina ¿Vale? Que sería Esta Si no me equivoco ¿No? Si Eso es Cogemos esta esquina Bajamos Tranquilos Tranquilos No os alteréis Vale Cogemos esto No Mejor aún Mejor aún Parece que estoy vendiendo algo A ver Espera un momento A ver Aquí tenemos Jodo Tenemos otra salida Vale Vamos Es que tenemos que reorganizar todo Porque esto Aquí hay un buen follo montado Mira Tengo un huevo encima de cristal Aquí podemos hacer Vale Vale listo Creo que lo tengo Voy a intentar hacer Ya sé que es un poco locura O lo que sea Pero Vamos a coger esto Ya sé que estaréis pensando Que coño voy a hacer Pero Ya veréis Joder Canta mucho Bueno canta un poco Pero no mucho A ver Eh Esa gallina que anda ahí Campando a sus anchas Vale Ahora vamos a coger esto No va a ser mucho más largo El capítulo Porque Bueno Ya sabéis que tampoco Quiero alargar muchos capítulos Aunque se me ocurren mil cosas Para hacer Vale Vale Ahora lo que se me ocurre Tranquilos Tranquilos No os alteréis A ver Joder Y empieza a llover ahora A ver No Eh Voy a ver Playar Ahí Perfecto Aquí lo que podemos hacer Ya sé que igual no tenéis pensado Nada así Pero bueno Esto pongo Pongo para que alumbre por la noche Vale Es como un Un alumbrado automático A ver Ehh Uy 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 Gracias. Vale, como veis, he abierto y se ha caído, con lo que tenemos la opción de bajar, acceder a nuestra casa, pero después, enseguida, podemos subir y cerrar y quedarnos aquí, por si tenemos que buscar algo, ¿entendéis? La cosa es que podamos acceder a la casa y volver aquí, aunque hayamos destruido el puente, vale, esa es la idea que tengo yo, entonces, ahora tú cuando, si cerrases esto, de alguna manera, se cerraría el agua, ya no habría una conexión entre esto y esto y quedaría el agua ahí, ¿entendéis? Y esto estaría así, tapado, con lo que tú no podrías acceder ahí, ¿veis? Entonces, activarías esto, se activarían los dos y bajarías. Vale. Time set 0. Creo que algo así es lo que quería hacer, pero me he complicado un poquillo. Es que me he complicado mucho. Y es más, o sea, es que lo voy a simplificar, porque es que no quiero que pase todo esto. Ocupa demasiado. Aquí vamos a poner el agua. Aquí. Con lo que... Aquí ya tiene que estar esto. Vale. Con lo que tenemos que poner esto aquí. Eso es. No. Esto tiene que estar aquí. Vale. Entonces la madera tiene que estar ahí. Bien. Ahora, podemos rodear esto. Vale. Podemos rodear y ponemos una palanca aquí, por ejemplo. Cerramos y ponemos agua aquí. Bien. Y ahora simplemente cuando abrimos, esto abriría, caería el agua, me paro aquí, podríamos acceder a la casa y en cualquier momento podemos subir tranquilamente poco a poco. Subimos. Y ya no caería el agua y estaría el paso cortado. Y hemos quitado uno de los bloques. Me gusta muchísimo más esta manera. Vale. Pues ya, una vez hecho esto, vamos a continuar a cerrar esto. Esta vez igual hacemos de dos alturas porque es una sala que es solo para urgencias, vamos a decir. Por ejemplo. Queda un poco feo así, ¿no? ¿O no? Ah, no queda feo, queda interesante. Bueno, si queréis cambiar ya sabéis, solo tenéis que comentar. Con lo que... A ver, resumiendo. Entraríamos aquí. Tendríamos a nuestro caballo, la casita del caballo. ¡Joder! ¿Dónde se ha quedado eso? Vale. Casa de Pepe. Aquí tendríamos una puerta y podríamos acceder tranquilamente a la casa y cerrar el paso por si hay alguno. Vale. Aquí tenemos una ventanita para saludar a Pepe. ¿Qué pasa? Incluso podemos montarnos desde aquí. ¡Uy, uy, uy! ¿Ves? Hemos traspasado todo. A ver, vamos a abrir esto. Bien. Eh... Tenemos que cerrar esto que hemos roto. Por supuesto. Y... Por último, para hoy. Puerta. Vamos a poner una puertita aquí. Así. Ahí, todo... Todo súper chulo. Ahí. Va a ceder ahí, ¿ves? Con la... Con la lucecita. Aunque incluso pienso... Que quedará mucho mejor aquí. Se pone así. Y ya no se puede salir, ¿no? No. Entonces... Fijaros. Queda bastante chulo. Entras aquí y podemos acceder. Aquí, si queréis... Eh... Como opcional. Podemos poner lo que hay aquí. Que ya pondremos más adelante. Vale, pues nuestra casita de seguridad, por decirlo así. Más o menos está hecha. Bueno, está hecha. Hay muchas más cosas que queremos hacer. Incluso el de llevar aquí, ya he dicho antes. Pero bueno, eh... Esto va cogiendo mucha forma. Ya veis... Ah, espera, espera. Antes de terminar... Y no os quejaréis de capítulo, eh. A ver. Quiero hacer una cosita. Claro, yo quiero acceder a la piscina desde aquí. O a la piscina o aquí podemos acceder. Fijaros que esto está vacío. ¡Hay murciélagos! Fijaros, chaval mío, mía murciélaguitos. A ver. Entonces, tenemos... Voy a poner como referencia únicamente... De aquí. De aquí. De aquí. Estamos a tres, ¿no? Uno, dos, tres. O sea, uno, dos, tres. Aquí. Vale, pues por ejemplo... Podemos hacer un acceso desde aquí. Hacemos un acceso rápido, ¿vale? O sea... Uy, esto... Por ejemplo... No hay nada aquí, ¿no? Vale, pues vamos a ponerlo así como muy rápido. Aquí, más para abajo. Que no afecte a la estructura de la piscina. Que menos mal que tenemos sin agua. Y aquí, por ejemplo... A ver, vamos a salir. Estamos a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, a siete más. ¿Qué sería? Joder. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Adiós. La hemos cagado. Y siete. ¿No? Si no me equivoco. Después de esto está, ¿no? Ahí. Vale. Pues tendríamos aquí... Cerramos esto bien. Cerramos esto bien. Con madera. Así. Por ejemplo, aquí... Podemos seguir con esto. Para respetar... El... La cosa esta. Ahí. Qué cagada. Ahí. Y, por ejemplo, ahí. Luego podemos ponerlo mucho más bonito. Todo lo que queráis. Esto es opcional, ¿vale? Pero bueno. La cosa es que la idea... De que salimos por aquí... Ya está hecha, ¿vale? Luego hay que hacer la puerta, todo eso. La entrada, todo lo que queráis. A ver, por ejemplo. Aquí tiene que haber así. Ahí. A ver. Espera. Me estoy liando aquí. Empezamos una más atrás. Hacemos así. Y listo, ¿no? Vale. Pues nada. Esta... Bueno, esta es nuestra entrada provisional. Que seguramente voy a hacer por aquí dentro. Entonces, espero que os haya gustado todo esto. Todo lo que hemos hecho hoy. La verdad que está adelantando bastante la casa. Está... Convertiéndose en una casa bastante grande. Y bueno. Si os ha gustado un like favorito, os agradezco muchísimo. Cuanto más like, más rápido tendréis el siguiente capítulo. Ya sabéis. Simplemente... Yo es el resultado que veo si os gusta o no. Y bueno. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video